Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera, mi nombre es Angie Saiz, los invito a que se suscriban al canal, ya saben que debajo del video les aparecen mis redes sociales y todos los que quieran una cita de sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, de runas, de ogam, de vidas pasadas, si quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot, entonces mándenme un mensajito a mi página, ahí voy respondiendo todas las dudas que tengan acerca de las citas y les doy los costos de todo lo que hago. Y ya saben que subo videos martes, jueves, domingo, gracias por compartir los videos, por los likes, por las muestras de cariño, por sus sugerencias, leo todos los mensajes, poco a poco voy respondiendo cada uno de ellos, no se desesperen. Yo vamos a platicar de cómo viene la energía de junio, ya ven que cada mes les digo cómo va a venir esa energía para saber cómo tenemos que fluir y qué vamos a tener que hacer para que ese mes sea bueno para cada uno de nosotros. Recuerden que una cosa es en general y otra cosa es cómo va a ser para cada uno de nosotros dependiendo de cómo vamos a trabajar esa energía. Vamos a iniciar el sexto mes con la energía de la luna casi nueva y lo vamos a iniciar en miércoles y el número seis es un número de cierre de ciclo, de karma, es un número también como que nos pone al límite de aquello a lo que nos hemos aferrado, de aquello que no hemos soltado, de aquello que no hayamos querido ver ese momento, en ese momento nos ayuda a que esa energía empiece a fluir y que podamos liberarnos de todos esos apegos y de todo lo que nos impide avanzar, como de todas esas cadenas y ataduras energéticas y emocionales que muchas veces nosotros nos ponemos y que no queremos soltar. La energía de la luna nueva ayuda para todos los inicios, los comienzos, todo lo que queramos hacer vamos a iniciar la mitad de este año con una energía de renovación. Esa energía de renovación, acuérdense que una cosa es cuando uno quiere soltar y renovarse y otra cosa es cuando la vida de repente te dice ya es momento de que te reinventes, de que cierres ciclos y a veces esos cambios pueden ser muy bruscos o pueden ser muy drásticos. Entonces hay que empezar desde ahorita soltando todo aquello que nos impide avanzar para que no sintamos en el número 6, o sea en junio, esa energía que sea con esos cambios tan bruscos. La energía de Mercurio es el planeta de la comunicación, de todo lo que tiene que ver con redes sociales, con comunicación, con poder expresar lo que queremos, con las ventas, firma de contratos, las relaciones. Entonces es muy buen momento, si tienen ahí firma de contratos o algo que tiene que ver con papeles que no han arreglado muy buen momento para que lo hagan, si quieren formar una sociedad, si quieren casarse, si quieren comprometer, todo lo que tenga que ver con acuerdos, con comunicación, muy buen momento para que lo hagan y sobre todo que estamos en el número 6 como en ese cierre de ciclo. El número 6 también es como esa parte del karma, pero también es un número que, o sea, así como todos los números, tienen una parte negativa y una parte positiva. Y la parte negativa pues también es una parte del caos y una parte también de la enfermedad. Entonces puede ser que en el mes número 6, o sea en junio, empecemos a ver otra vez muchos temas de salud o que se compliquen otra vez los temas de salud. Entonces hay que estar, pues ahora sí que cuidándonos para que sea un buen mes, estemos saludables, estemos bien, se logren las cosas que nosotros queramos. Y también como es cierre de ciclo, puede ser que haya como algunos conflictos malos entendidos, que haya conflicto entre algunos países, todo lo que tenga que ver con comunicación. Aunque es la luna nueva y es como para crecer, para que todo se dé, pero como es el número 6 de cierre de ciclo, puede ser que de repente a lo mejor en lo que se encuentra esa estabilidad haya todavía como algunos conflictos, lucha ahí como por algún problema, como por intereses, y a lo mejor eso también nos puede pasar en nuestra vida, con nuestros compañeros de trabajo, con las cosas que hagamos. Entonces hay que tener cuidado para que esa energía pueda fluir bien para cada uno de nosotros. Entonces ahorita piensen, ¿qué ha pasado a lo largo de este año, en el mes que vamos ahorita? ¿Qué les ha impedido avanzar? ¿A qué se están aferrando que les está impidiendo liberar esa energía, que se abran los caminos? Y empiecen a mover todo lo que está estancado. Si tienen relaciones que no funcionan, terminen esas relaciones. Si son sociedades que no funcionan, termínenlas. Si tienen un proyecto, pues ya va a ser buen momento también para que a lo mejor lo empiecen a promocionar, que a lo mejor digan, ok, mi página no está funcionando, o de la forma que yo estoy haciendo las ventas, no está dándome lo que yo quiero. Entonces es momento de reinventarse. Recuerden algo muy importante. Siempre es bueno estarse reinventando en todo momento, y a veces la vida solita nos empuja a que nosotros nos reinventemos de alguna forma, y de la forma que nos empuja, no nos gusta. Porque entonces entramos como en un caos, cierre del ciclo, y todo está como patas para arriba. Entonces es importante que ustedes lo hagan antes de que la vida los empuje a que ustedes lo hagan. Porque de todas maneras, recuerden que ya llevamos tiempo, que tenemos años de karma. Y estamos en cambio de conciencia, cambio de vibración, en muchas cosas. Entonces, cada vez nos van a empujar a que hagamos las cosas, a que nos decidamos, y podamos lograr las cosas que nosotros queramos, pero conscientemente. Como ya sabiendo, ok, los pros y los contras de cada cosa. Ya no podemos decir, ay, es que yo no sabía, es que me sorprendieron, es que yo confiaba, es que yo esperaba. No. Si es algo que no funciona para ti, no tienes que seguirlo haciendo. Si esa relación en la que tú estás esperando, que se divorcie, que se comprometa, que esté contigo, no lo ha hecho en determinado tiempo, no lo va a hacer. No sigas esperando. Si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, no vamos a obtener los resultados que nosotros deseamos. Entonces, este número 6 es cambio de conciencia, cambio de todo, para empezar a hacer las cosas de diferente forma. Entonces, trabajen mucho con la energía de Mercurio, con la energía de la Luna Nueva, para que este mes sea un muy buen mes para cada uno de nosotros y, sobre todo, que tengan salud. Porque va a ser un mes muy, muy intenso. Del mes 6 al mes 8 vamos a ver unos cambios muy fuertes en el mundo. En economía, en desastres naturales, en muchas cosas. Entonces, hay que poner atención, hay que mantener la vibración alta, porque ese número también de repente es como de mucho ego. Hay personas que quieren ser como muy perfeccionistas, entonces andan atacando a los demás y creen que los demás están mal y no ponen atención en lo que están haciendo, sino nada más están como en la parte de hacia afuera, en ver qué hace mal el otro para juzgarlo, para criticarlo, para decirlo. Y como tenemos la energía de la Luna Nueva y de Mercurio, de la comunicación, y ese cierre de ciclo, puede haber mucho conflicto relacionado con eso. Entonces, a vibrar alto, a tratar de hacer que este mes y todos los meses de este año sean buenos y positivos para cada uno de nosotros. Cuéntenme debajo del video cómo se sienten cada vez que estamos en el mes de junio, cómo es la vibración del 6 para cada uno de ustedes, y qué hacen para ustedes equilibrar esa energía cuando es cierre de ciclo y para que no sean tan bruscos o no sean tan bruscos esos cambios. Espero que estén teniendo un gran día, tarde o noche, dependiendo del momento que vean este video. Ya saben que les mando un beso con mucho cariño. ¡Suscríbete al canal!